3 vivo Oh my God Ok, 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 ok Ok Me doy la cabeza ¿Por qué será que me doy la cabeza? Dime de que no se ha grabado No está grabando Mi gente no está grabando Pero miren Aquí como se ve Yo estoy en el número 3 Miren Yo estoy en los 3 vivos Uff En la cabeza Ven A ver si se puede Y el celular No está grabando El huevo ahora Pero ahí está el apoyo Así que vamos a hablar Bueno que tal gente de YouTube Sean bienvenidos A un nuevo video Para el canal Y hoy vamos a jugar Frev Y antes de empezar Con el video chicos Miren que chido Se ve nuestro botón Allá arriba Muchas gracias Por el apoyo Que le están dando Al canal 4 mil visitas En menos de 24 horas O sea Están a otro leve Ya mi gente Así que Muchas gracias Por el apoyo Hoy vamos a jugar Frev Y vamos a jugar Frev Vamos a jugar Me pueden agregar Ahí le va a aparecer En pantallita Como es mi nombre De usuario Hoy vamos a jugar Y vamos a tratar De quedar en primer lugar O sea No me voy No voy a dejar El video Hasta que no quede En primer lugar No sé cuántas partidas Voy a jugar Quiera de otra La de una Ahora si me sale De una Pues ya ustedes Se imaginan Que yo soy Un mega pro Al final del video Vamos a enviar Saludos No olviden comentar Esperando jugadores Vengan acá Y cuando es que van a Cuando es que va a abrir Ese huevo Cuando es que ese huevo Se va a abrir Quiero ver que tiene Este huevo Que tiene este huevo En esta partida O en el video de hoy Lo que tenemos que hacer Es tratar de quedar En primer lugar Y me voy a tirar En un lugar Que no sea tan picante Porque ahí Donde se ven Bien caliente Vamos a caer en picada Tío En picada A lo estilo A lo estilo TV En picada Tío En picada Me desgrano Me desgrano Me desgrano A correr fanático Que me va a matar Siento que me van a matar De una vez Vamos a correr Hasta que nos podamos Uff Ya me están disparando Métete por aquí Métete por aquí Métete rápido Dale Ese tipo me va a partir Yo sé que sí Que me va a matar Ahora me está disparando otro Ven no corras En su cabeza El dirá No corras Hembra No seas tan niño Ok Esta va a ser La muerte del siglo Porque lo voy a intentar Pillar Lo voy a intentar Pillar Con esta pistolita Que tengo Uff Ya tenemos una baja Vamos a ver Que tiene este man Aquí A ese ya lo estaban matando Uff Por corazón Que estaba corriendo Por allá hay uno Ahora ya donde viene Corriendo para mí Me va a pillar Me va a pillar Ay Como tú te lo vas a enfrentar A ese pana Con esa pistolita A pota que te mata Que te mata Oh shit Ya me mataron O sea Ya me mataron No my god Hay que volver atrás Y esperar 20 minutos más Para luego volver a empezar Oh my god Bueno lo vamos a hacer otra vez Luego de lo que pasó Pero lo vamos a ver Espero que nos vaya mejor O sea No sé cuándo fue que dejó de grabar Bueno Ahora estoy un poquito callado Porque Lo de verita fue demasiado emocionante Y no se grabó Siempre aparece uno En un En un pinche carro A dañar la fiesta Vamos a ponerlo A dañar fiesta Y ahí pensaba Que eso era un tanque Mira otro por ahí atrás ¿Dónde está? Boom Boom En la cabeza Dónde está lo otro Si quieren saber Cómo está mi sensibilidad Está al 100 Solo quedan 12 vivos Así que Vamos a saltar un poco Boom Esta moto Yo creo que yo conseguí Una granada Déjame flotar La voy a flotar Para que no se pueda ir en ella O no O qué tal si nos vemos Nosotros en la moto Nos llevaremos La moto del México Nos vemos el martes Vamos a ver Qué hay de salseo Por aquí En esta moto Yo estoy dando vueltas Por aquí A ver si la gente Me tiran tiros Tú sabes Una presa fácil Para que me manguen Aunque por ahí Tienen que haber unos Tiger Con unos rifles Ya tú sabes Yo estoy dando vueltas Por aquí Vamos al piano Comen un honguito Donde quiera que ve Un hongo Me paro Voy a ponerse Acá Que por ahí Tiene que haber Gente Adyame ver Si yo lo puedo Voy a ver De aquí Uh 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 Donde está Donde está Donde está Que no lo veo i love you baby ahí llegó otro en una moto hay que de lo que no hay mira 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 me va a matar me va a matar no voy a jugar más allá mi gente de partida y no quedé primero y la de ahorita era la más épica y habían ocho personas mirándome ese pinche me congratuló o sea me mató bueno chicos fue todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado muchísimo no olviden suscribirse, darle like, compartirlo con sus amigos y comentar recuerden que el fin de semana que viene viene el vídeo de chichibo recuerden también que puede ser que suba otro vídeo en esta semana enseñándoles a hacer un diseño así que no olviden suscribirse, darle mucho like y compartir amigos así que bye bye chau